¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal. Yo soy Volk y nos encontramos en el episodio número... ¡Oh, reyes! Me equivoqué, el episodio 13, 14, veamos. Episodio número 14 de Resident Evil, ¿ok? Vamos a continuar, nos quedamos en el cementerio. Nos toca sufrir porque nos vamos a enfrentar a un gusano todo molesto. Muy molesto, compa. Demasiado molesto para mi gusto, diría yo. Así que a ver, vamos a guardar esto por aquí. Mira, voy a necesitar una curación. De hecho, voy a necesitar... Voy a necesitar otra cura. ¡Ah, no! Pero olvídalo. Ahí llevo, ya estoy cargando con una. A ver, olvídalo. Aquí tengo una que me voy a curar, otra de ahí. Y pues nos vamos a enfrentar al gusanote, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿cómo vas a derrotar al gusanote, Volk? Pues mira, puro guamazo limpio con llamas, con lanzagranadas. Y vamos a dejar con 17 el armo o le damos congelante. Le damos en llamas, ¿ok? O sea, vamos a llevar congelante en esta ocasión. A ver que se cuece, ¿no? Vamos a usar este, ya estamos bien. Y a continuar con la historia. Aquí ya sabemos que va a haber animación. Jiji, la la, pim, pim, pam, pam, Nicolai. Estoy ya, hombre. Ya lo sabemos que te digo yo. Bajo tantito el volumen, que a pesar de que ahí dice 6, está muy fuerte. Tengo unos audífonos muy potentes. O no sé qué le pasa a este juego, que en verdad es el único volumen que necesita. El único hermano. A ver, recogemos cositas. Espero matar a este hombre a la primera. Estas cartas ya las leímos en el episodio anterior. No voy a releer esto. Así que mira, aquí queda. Ya nada más me llevo esto que van a ser cositas, pues, importantes. Hasta es cierto que no sé qué tan importantes vayan a ser. Mira, vamos a ocupar más llaves del parque. El parque está repleto de llaves. Mira, nos vamos a llevar justamente. Ah, pero estas son normales. Me hubiera gustado. Bueno. Eso no va a sonar hasta que yo le dé aquí exactamente. ¿Puedo adelantar esto? Sí. Ah, este hombre traerá algo. Creo que no. Bien, esto ya es historia. Perdone tres minutos, pero pues es que... Mira, lo puedo adelantar. YOLO. Aquí había quedado en que se nos había movido el suelo. Y él había dicho... No, el Nikolai dijo... Oh, es otro de estos monstruos, de estas bestias. La, 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 la. Así que, como yo no quiero bestias... Me espantó, te lo juro. Me espantó mucho. Uy. Iba a decir que creo que lo había buggeado. Me dejó... Me dejó bien. Eh, perdonen lo callado, pero no me acuerdo si tengo que estar izquierda, derecha, derecha, izquierda o... O tenía que salir. Es que eso es lo que no me acuerdo. Ya estoy, eh, estoy en cuidado. Ah. No sé si yo usarlo. No sé si yo usarlo. Ok, ahora sí. Me hubiera traído más curación, ¿verdad? Oh, aquí no me hizo nada. Perfecto, ahora vemos animación. No sé si lo acabé de matar. Pero. Ay, no tengo balas. No sé si lo acabé de matar. Uy. Oh, solo gasté una vida. Me acerco, me espere acá el micrófono. Ay, no me hagas esto. ¿Por dónde tengo que escapar, entonces? ¿Es en serio? Eh, podrías escapar escalando esta valla. Escalamos la valla. Pues sí, ¿no? Ya me cargué el gusano. Sé que fue a granadazo. Pero mira, se me había bloqueado. Está sencillo. Sé que lo derroté. Ay, no, nido. No me espante, porquería. ¿Y esto a dónde me va a sacar? ¿A dónde me va a sacar si yo me había subido una valla? ¿Cómo de una valla pasó para acá? Curiosidades. Ah, ya. Ok. Ok. Subía un hoyito y el hoyito lleva... Perfecto, perfecto, perfecto. Check. 10 de 10. Rotten tomatoes. Ahí van a estar estas porquerías. Ok. Según yo iba a ver... De estas como serpientes, de estas anguilas. Pero no. Todo bien, todo correcto. No me acuerdo a dónde tengo que llevar esto. Ah, perfecto. Ya me acordé. ¿Pasamos a guardar? ¿Me va a salir Nemesis o no? Ay, sí, Nemesis estaba por acá. Espérame. Tenemos punto de guardado intermedio. A ver, yo salgo. Mira, si me voy para abajo y ahí sí puedo guardar. O me puedo ir todo derecho y a ver... Mira, ya me enfrenté a un enemigo. Dudo mucho que vaya a haber otro jefe. Digo, hablando de jefes. Ya me enfrenté a un jefe. Toma. No sé estos hombres cómo llegaron para aquí, pero llegaron. Seguramente atrás van a estar las ranas. O no. Es que odio. Esas ranas que te rompen el cuello me dan un... No sé. Un no sé qué que no sé cómo. Ay, me equivoco de botones. Es Kuzumoa. Ah, ya terminó la serie de Pokémon que estaba grabando. Así que es de mi agredo informarles que ya va a haber 12... Ah, mira. La descartamos. Que ya va a haber 12 episodios de tanto de Resident Evil como de Star Valley. Van a llevarse a cabo lunes, miércoles. Este... Ah, olvídalo. Aquí sí va a salir Nemesis. Pero no me acuerdo si es enfrentamiento. Que no me acuerdo si es... No, creo que no es enfrentamiento. Creo que lo... Sí va a aparecer, pero lo voy a tirar. Sí, lo voy a tirar. Ah, aquí es donde ya se da cuenta que sigue vivo. No, ¿verdad? Stars. ¿Qué hacemos? ¿Lo empujamos o saltamos nosotros? Pues lo vamos a empujar. Porque yo necesito pasar. Ja, 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 ja. No me acuerdo en qué afectaban estas partes, ¿eh? No me acuerdo en qué afectaban. Ah, sí. Lunes, miércoles... Lunes, miércoles, viernes y sábado. Uy. Tiene un cierre electrónico. Y aquí habíamos una de estas cosas que explotan. A ver, tenemos para... No. Según yo, esto es el de guardado. Sala de control de tratamiento. Esta es cerrada. Ok, no. Esta sí es la de guardado. Perfecto. Hasta ahorita no hemos fallado nada, ni ha habido necesidad de... Uh, historia. Cállense. 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 Ok, nos acabamos de enterar que todos moriremos. Y esto sí se viene. Dario del... Diario del Manager. 25 de abril. Hoy cumplo 30 años y me han trasladado a estas instalaciones. Estoy muy feliz porque el ambiente de trabajo es muy diferente a la vida en la universidad. 14 de mayo. Se ha completado el sistema de eliminación. Descompone las células de los conejillos de indias con un tipo especial de gas. Ah, mira, un gas. Deshace esto. Tenemos que ponerlo a prueba antes de comenzar con el uso práctico del sistema. Puesto que aún no está estable al 100% 20 de mayo, cuando examinan la sala de tratamiento se cerró la puerta y me quedé encerrado dentro. No puedo salir. No pude salir en una hora. Supongo que inclusive que si tienes la tarjeta llave, no sirve de nada si estás adentro. Ah, ok, mira, para que sepas que aunque tengamos una llave, no nos dejan salir. 7 de junio. Están aumentando los conejillos de indias de los que disponemos. El sistema no trabaja bien. El personal de laboratorio no escuchó mis opiniones y empezó a sentirme muy frustrado. No podemos disponer de todos los cuerpos y la caída de la medicina líquida no es suficiente buena tampoco. 29 de junio. Aunque las funciones del sistema disminuyen, no ocurre así con el número de cuerpos del que disponemos. El nivel de infección es aumentado y los anticuerpos que utilizamos no sirven para la nueva mutación del virus. Algunos trabajadores se han contagiado de una enfermedad. He trabajado pero siempre llevo un arma encima. Debo recordar, guardar una bala para mí. Quiero llorar, no quiero morir aquí. Justo me volveré loco si pienso en lo dolorosa que será mi muerte. Diario del manager. Nos llevamos aquí para guardar. O sea, ¿qué quieren que guarde? Porque yo no quiero guardar. Una vida, mira. Había una que me gasté porque estaba medio cojeando. Esa la... Pues está presupuestada. Nos dan municiones. Pólvoras. Mira. Con las pólvoras ya vamos a ir podiendo acomodar esto, ¿eh? Así que... Haciendo bala C de magnum. ¿Ya utilizamos la magnum o qué? Bueno, otro ratito. Espérate, yo quiero agarrar estos. Ándale. Sí voy a guardar por aquí. Aunque guardemos dos veces, da igual. Pero es que no quiero morir y liar la parda. La medicina me la quedo por si acaso. Ah, ok. Creo que voy a recoger dos más. Así que estas las vamos recorriendo. Ya. La de munición nos hemos recuperado. De munición estábamos muy mal. No sé si continuar con las de escopeta o ya nos pasamos a la magnum. Con la magnum lo llevaríamos más sencillo a todo, la verdad. No nos costaría tanto. ¿Qué hacer o qué no hacer? He ahí el dilema. Porque si fusiono la A y la B, me dan la C, que son las de magnum, ¿eh? Si no mal recuerdo, mira. Creo que es el B. Munición. Sí, mira. Lo adelanto acá para mostrarles. Mira. A más B. No, bueno. La A son balas de pistola. Las B son proyectiles de la escopeta. La C, que se hace sumando la A y la B, nos dan la C. Las C son las de granadas. Ok. Ay, las magnum son C, 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 C. Olvídalo. Solo podríamos crear ya sea de escopeta o nos hacemos unas de granadas. Ok. Por acá hay cosas que podamos abrir o algo. No, ya solo están las puertas de que continuamos. Mira, la de acá. Ay. Yo llegué por ahí. Esa estaba cerrada. Hay otra que... Uy, hay varias puertas. Guardemos. Guardemos. Nada puede mal ir sal. Ahora nos encontramos en sala de reposo. Llevamos 16 minutitos. Balas. Yo creo que ahorita vamos con buena cantidad de balas. Ahora sí, ¿de qué lado vengo? De frente es una nueva puerta y de acá me regreso. Mira, vamos a regresarnos. Porque la puerta roja se ve que es por ahí. Claramente se ve, pero... Según yo era por acá. Este es láser. Hay dos cerradas. Ay, no me hagas esto. Echate para allá. No me hagas, ¿en serio? Estoy por dejarme morir ese. Tiene un cierre electrónico. No, ¿sabes qué? Es que sí me saldría. ¿Sabes qué? Me voy a salir y ahorita nos vemos. Porque esto me da el telele. Ahora nos vemos. Ya, regresamos en la sala de reposo. Más bien, lo recetí. Ustedes ya saben a lo que me refiero, ¿eh? Sí, 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 sí. No, viviré. Shalala, shalala. Ah, oye, creo que no hay sonido del juego. ¿Desde a qué hora no hay sonido del juego? No tiene sonido del juego. A ver, aguántenme. Ya quedó, pero no sé qué estaba pasando. He de haber apachurrado algo, ¿eh? Me suena que yo, yo, yo. Y yo bulk, mi bulk, he apachurrado algo. Y por eso está así. Yo venía de acá. Ya vimos que por ahí hay unos gusanitos y hay una puerta. Así que mejor ahora vamos para enfrente. A ver qué hay de este lado. Ay, santo cachucho. Me espanté. No puedo pasar por ahí. ¿Puedo abrir esta cajita? No. ¿Puedo abrir esa basura? No. ¿Podemos tomar estas plantitas? Pues sí, son plantitas. Obviamente me puedo llevar la hierba azul. Mira, si no puedo pasar por aquí, supongo que... No, más bien no me van a dejar pasar. ¿Pulsas el interruptor? Sí. Ok. ¿Pulsas el interruptor? Yes. Pulsa. Es difícil como que apuntar un poquito con esto, ¿eh? ¿Por qué? Son dos. Ah, pero ese desactiva, ese de allá atrás ya lo vi. Perfecto. ¡Epa! Entonces... Ay. Mira, los puzzles, ¿eh? Pero yo soy una bestia parda. ¡Desactiva eso! Perfecto, perfecto, perfecto. Yo estoy haciendo eso y ni siquiera sé para qué. Supongo que no puedo bajar. Hay un lector de tarjetas de acceso. Tengo que traer un lector de acceso, de tarjetas de acceso. A ver. Ajá. Ahora este de acá. Desactiva ese. Nos venimos para... Creo, ¿eh? ¡Púchalo! Ahora este. Perfecto. Perfecto. Ok. Está activarse. Pulsamos el interruptor. Yes. El sistema ha recibido corriente. Ok. No sé qué puerta se acaba de abrir. Si tú me preguntas, en verdad, no sé qué chucha puerta acaba de abrir. Ah, la puerta de la... Si hay corriente, entonces era la otra, ¿no? Espérame. Es que se abrió una puerta. No sé, pero acaba de abrir unas puertas. Da igual. Tan solo aquí lo guardaría por el puzzle que acabo de tardarme la vida, ¿eh? Y ahora encargarnos de estos cachos guachos. Qué coraje. Qué coraje de ver. Escucho como que viene. ¿Habrá muerto? Sí. Se abrió esta, ¿no? ¿Cómo que un cierre? De... De... Sí, llave de la instalación. Aquí justamente es donde seguramente lo que activé activó esto de acá. No es obligatorio matarlo, ¿o sí? Disco de sistema. Hombre, si todos van por allá... Uy, elevador. Pero la otra puerta estaba abierta. Ok. Tengo que ir a guardar urgentemente porque aquí en verdad no sé qué onda. Vamos a salirnos del elevador. ¡Ah! Yo ya había... ¿En serio? Se ha cerrado con un... Pero yo abrí esto. Estoy segurísimo. Estoy segurísimo que yo había abierto eso, ¿no? Con lo otro que hice. O fue el elevador. Necesito otro punto de guardado. Pulsamos el botón. Yes. ¡Ay! Seguramente haya capa de disparar, ¿eh? Ah, no. Salió directamente. Te iba a decir que ya estaba apuntando mi arma. Pa, 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 pa. Uy, qué feo está usted, compa. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí, sí, te reviento? ¡Pérate! ¡Pérate! ¿Cuántos creen que bajen? Toma. Ah, y aún quedó el solito de turno. Tenía que ser. Ah, no, espérate, que hay otro solito por allá. El mecanismo de control está contaminado. Se ha detenido. Muestro un mensaje de error. ¡Uh! Esto no estaba... Obviamente no es como que yo me lo sabía, en verdad. Aquí lo que tú tienes que hacer es ir puchando muchas... Soy un genio. ¿Y aquí no puedo bajar? O me dice, dentro hay un líquido que apesta. Tú me... Ese hombre de allá no sé por qué no sale. Pero si se quiere quedar allá, que se quede allá. Yo no le voy a hacer el feo. Ok, necesito en verdad el punto de guardado. Llevamos 25 minutitos. Requerimos ya, que ya, que ya, ya, ya. Ay, espérate, espérate. Ay, me dio un... Susto. Ay. Ay. Ay, mi body. Ay, mi body. Ay, mi body. Estos tipos están locos. ¡Órale! No manches, me hicieron la 13-14. Estos están loquísimos, hermano. No manches. Me hicieron... No, eso está... Está mal eso. No hemos guardado y ya me urge. Vamos 27 minutos casi. Casi vamos a ir por la media hora y esto no queda. Punto de guardado. Perfecto. Lo que yo estaba buscando. Manual de seguridad. Seguridad de la planta. Puesto que esta planta es una instalación con aspecto de edad. Ya lo leen ustedes, porque si no, no nos va a dar tiempo. Pero nos habla del mantenimiento, de la seguridad. No se está hablando de... Pues de esas cosas. Manual de seguridad. Así que si ocupamos algo con la seguridad, que seguramente sí lo vamos a ocupar. Como la muestra de agua. Ok. Toca juguetear por ahí, ¿no? Oye, pero aquí donde está el punto de... Según esto es un punto de guardado donde está la máquina para guardar y todo eso. Ahí está acá. Aquí está. Que no cunda el pánico, compañeros. Aquí vamos a guardar y de todo. Pero unas balas, por cierto, no estarían de más. Mira, guardamos rápidamente 27 minutitos. Vamos a guardar por aquí. Vamos a guardar. Ay, en serio. Perdone, pero... Esto es pura acomodación, compa. Y eso que no agarre todas las plantas verdes. Pero bueno, vamos a ir guardando por aquí. Y aquí lo vamos a ir dejando por el episodio de hoy. Lo dicho, van a salir... Ya les dije, lunes, miércoles, viernes. Lunes, miércoles, viernes y sábado. Episodios. Van a ser de 2 de Resident Evil. Van a ser 2 de... Este... De Stardew Valley. Así que... Este sale ahorita lunes y el siguiente va a salir el día sábado. ¿Ok? Así que dicho lo dicho, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado muchísimo. Que lo hayan disfrutado. Como siempre hay que seguir aprendiendo de diversos mundos. Y nos vemos en la próxima con un nuevo V-Dato, chicos. Hasta pronto. Y nos vemos en la próxima con un nuevo V-Dato.